... Hablemos de las obras en construcción de Miracle Mile y la avenida Giralda, que como sabemos ha afectado todo el comercio en Coral Gables, pero parece haber una solución detrás de la calle. Así mismo es, pero el alcalde, como tú dices, el alcalde ha prometido ya una fecha para la terminación de estos trabajos, René Pedrosa conversó con él. Eso fue lo que más nos perjudicó, porque no hay parqueo, la gente no viene porque está incómoda la acera, todo mal. Mercedes Rodríguez me dijo que ha pagado un precio alto por ser propietaria del restaurante Louis en el corazón de Miracle Mile. Durante 14 meses, su negocio perdió miles de dólares por las demoras en las obras de construcción y renovación de la arteria más famosa de Coral Gables, Miracle Mile. Y la verdad que se postergó muchísimo más de lo que pensábamos. Dijeron que iban a trabajar de noche y no trabajaron de noche. 22 millones de dólares después y quejas constantes de los propietarios, el nuevo alcalde Raúl Valdés Fauli ha puesto presión para que las obras se terminen rápidamente. De acuerdo a la oficina del alcalde Raúl Valdés Fauli, las obras en Miracle Mile tienen que ser completadas para mediados de noviembre. Y Giralda, de acuerdo a la información que nos ha llegado, pudiera abrir tan pronto como en dos semanas. Pero sin duda le ha costado muchísimo dinero a los propietarios de estas dos arterias tan importantes. Quiero ver que cumplan con lo que prometen, porque la verdad que nosotros también dependemos de ellos. Pero tenemos que ser sinceros con ellos. Después de 30 años y de unos elegidos en esta comunidad que no hicieron nada por 30 años, nosotros tuvimos que hacer algo en los últimos cuatro años para reinvertir el dinero necesario para ver que nuestro downtown, que paga casi 45% del presupuesto, es un downtown que sigue viviendo, un downtown que sigue dando y que las personas y las compañías quieren seguir trabajando y viviendo en ese área de downtown. Los residentes consideran que ya era hora. Creo que dos extensiones que le han dado es increíble. Si Dios quiere para esta Pascua ya podemos disfrutar de las calles de Miracle Mile. Ya era hora, ya era hora porque, como dice usted, toda esta gente debe estar perdiendo mucho negocio. Entonces, ¿quiere ver esto abierto lo antes posible? Ya, ya, mañana, mañana mismo. Para compensar a los dueños afectados, la ciudad tiene un plan en su lugar. Para América Noticias, les informó René Pedrosa.